de 500 personas se vieron afectadas tras esta estampida en el estadio Cuscatlán. De ellas, 88 fueron trasladadas hasta diferentes hospitales y según el ministro de Salud, la mayoría ya fue dada de alta. El 90% de los pacientes ingresados por asfixia y traumatismos múltiples tras la estampida en el estadio Cuscatlán ya fueron dados de alta. Según lo confirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien agrega que las personas que aún continúan ingresadas se encuentran estables. Tenemos una atención en total de 88 pacientes intrahospitalarios, ese dato es muy importante, de los cuales eran de múltiples edades, masculinos, femeninos e incluso menores de edades. De estos, al momento habrán ingresados unos tres pacientes todavía que están pendientes de haber sido dados de alta debido a que tenían diagnósticos, descartar diagnósticos de traumas, como por ejemplo, traumas cerradas de abdomen, traumas de tórax, traumas que afecten el neurológico, y estos requieren un poco más de estudio, pero esperamos que en corto plazo sean dados de alta. Ninguno está de gravedad, esto es una buena noticia. Según el titular del Ministerio de Salud, no ha incrementado el número de fallecidos por esta tragedia. Dice que la pronta intervención de los equipos médicos y socorristas fue clave para evitar más letalidades. Entre 5 a 9 minutos teníamos casi el 80% de todas las ambulancias que habían sido proveídas por el sistema de salud. En total se tuvieron una atención de cerca de 50 ambulancias en el lugar, tanto del sistema de emergencias médicas como de la red hospitalaria, del seguro social y entidades como la Cruz Roja, Cruz Verde y Comandos de Salvamento, lo cual nos permitió de manera ágil poder trasladar a todos los pacientes, pero no solo trasladar a aquellos que tenían alguna urgencia o gravedad de evaluación o de tratamiento intrahospitalario, sino que también atender a la población que estaba viéndose afectada dentro del lugar. Por otra parte, el funcionario aclaró por qué razón no se trasladaron pacientes hacia el Hospital El Salvador. Si un paciente hubiera tenido un riesgo, hubiera tenido una necesidad de una unidad de cuidados intensivos, pues por supuesto hubiera sido trasladado al Hospital El Salvador, porque es el que consolida todas estas atenciones, pero como repito, el 90% de los pacientes ya fueron dados de alta y los tres pacientes, cuatro pacientes que están pendientes de ser dados de alta, pues están actualmente ya a pocas horas de poderse dar su alta. Entonces yo creo que esa es la razón del por qué no fueron trasladados al hospital, sino que se requerían unidades de emergencia para respuestas ante el trauma. Además, Francisco Alaví reiteró que tres profesionales de la salud han sido separadas de sus cargos tras realizar comentarios en redes sociales relacionados a este incidente. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Gracias.